Hay que entender que es un partido político, no es una secta, ¿sabes? O sea, no es una religión. Hay una diversidad de personas, de personalidades y de pensamientos, ¿no? Es una secta. Es que sí, digo, bueno. Se me hizo muy inteligente eso. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Lumbreras y esto es el licuado informativo. No te lo pierdas a partir de las 5 de la tarde, hoy 4 de octubre, por el Herardo Radio. Hoy desde la cabina de solidradio.com me acompaña Rodrigo Lumbreras en sustitución, en ausencia de nuestro amigo Héctor Yacín, para platicar de política. Y bueno, desde un punto de vista completamente, ¿por qué no decirlo? Parcial, porque Rodrigo es un militante del Partido Movimiento Ciudadano. No tiene nada que ver con el color de mi camisa, no es una elección adrede. Rodrigo, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Y pues buenos días a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo ahí a través de las redes. Así es. Como tú bien sabes y como saben quienes nos ven y nos escuchan en Spotify, este licuado informativo es el primer podcast que se produce en digital, que se va a Spotify, pero que posteriormente, y no al revés, se va a la frecuencia modulada. Por eso nos escuchan también a través del 104.3 de FM, el Heraldo Radio Laguna, la mejor estación de la comarca lagunera. Mi querido Rodrigo, el Movimiento Ciudadano, Partido Movimiento Ciudadano, ¿por qué militar en una opción que no es la opción que gobernó el país, que es el Frente Amplio por México, integrado por el PRI, por el PAN y por el PRD, y tampoco militar en la opción que gobierna actualmente el país, que es Morena principalmente, y aliados? ¿Por qué el MC, que es el que se siente no alineado con ninguna de estas dos fuerzas? Por lo mismo. Por esa razón. La pregunta está la respuesta, porque Movimiento Ciudadano representa, al día de hoy, lo que yo he vivido en este tiempo que llevo alrededor ya de dos años dentro del partido. Es una apuesta diferente, es una propuesta fresca, es una nueva forma de hacer política, y por lo mismo, por no ir con la corriente común, ya sea la izquierda, que ahora es la alianza, o sea el partido que está gobernando, sino de una manera diferente, una manera que hasta cierto punto le da nuevos bríos a la gente, de decir, oye, pues no es más de lo mismo, ¿no? No son, ¿sabes? Es algo nuevo, es algo fresco, da mucha oportunidad a nosotros los jóvenes de participar, y sobre todo, tú sabes que en la política siempre es como por castas, ¿no? O sea, siendo honestos, Movimiento Ciudadano al día de hoy yo te puedo decir que no es necesario que pertenezcas o que tengas un apellido, que tengas un padrinazgo, te dan la oportunidad, por eso es Movimiento Ciudadano, le dan la oportunidad a cualquier ciudadano de participar y de ser parte de la vida política de México. ¿Cómo ves el 24 en Coahuila y en el país? Híjole, yo creo que viene fuerte, va a venir fuerte, creo que conforme ha ido avanzando la sociedad, conforme ha ido avanzando el México, por así decirlo, México, la gente va cambiando totalmente. Entonces creo que, como dijo nuestro dirigente nacional, Dante Delgado, creo que el 2024 va a ser un año que nos rete a todos y que hasta cierto punto ponga a temblar a ciertas áreas o ciertas partes de la política, ¿por qué? Porque la gente ya viene de un hartazgo, de ver lo mismo, lo mismo, si ha habido alternancias, si ha habido cambios de dirigentes, pero al final del día tú sales a las calles y la gente ya está harta, ya está fastidiada, y lo vimos, el abstencionismo en las elecciones pasadas en las que tuve la oportunidad de participar como candidato suplente, hay un hartazgo ya de la gente. Entonces creo que este 2024 se visualiza, pues sí, un poquito duro para la vieja política y creo que muy, muy favorecedor para Movimiento Ciudadano. Hablas de la vieja política y veo, es una pregunta personal, ¿cómo anda Dante? Porque veo a Samuel García diciendo que va a haber división si Marcelo Ebrard es el candidato, este hombre de Jalisco, Alfaro, Alfaro también trae lo suyo. ¿Cómo anda Movimiento Ciudadano? ¿Cómo la va a jugar? Pues Movimiento Ciudadano ha sido muy claro desde el principio. Ahora el 29 de septiembre tuvimos nuestra sesión ordinaria donde se plantearon todos los, en la Ciudad de México, todos los lineamientos que va a seguir el partido, siempre respetuosos de la ley electoral, que eso es algo que Movimiento Ciudadano es el único partido que al día de hoy ha respetado. Sí en los medios de comunicación, sí en el cotilleo del diario se señalan o se mencionan personajes que podrían ser los abanderados, pero no hay nada oficial porque estamos esperando los lineamientos que marca la ley, que marca la ley para presentar un precandidato y en su momento un candidato presidencial.